Queremos hablar con Taleb Alisalem, activista saharaui, hablar sobre el tema de Sahara y Marruecos, pero también sobre este asunto de Rusia. Taleb, gracias por acompañarnos, buenas noches. Muchas gracias, encantado de estar con usted. Bueno, usted ha defendido en las redes sociales que podría haber una mano oculta de Estados Unidos en este atentado. ¿En qué se basa? Bueno, yo creo que ya es más que sabido, ¿no? Incluso el gobierno ruso lleva años, desde 2018 aproximadamente, indicando o afirmando que tiene pruebas que relacionan de forma directa a los servicios de inteligencia de Estados Unidos con el ISIS o Daesh en este caso. Incluso informes del gobierno de Siria alertó de que las zonas que estaban siendo controladas por el ISIS o Daesh tenían como un apoyo y también tenían como un soporte para sacar todo el petróleo para venderlo a través de Turquía con el apoyo y beneplácito de Estados Unidos. Es decir, de algún modo se estaba acusando a Estados Unidos de financiar de una forma directa o indirecta a este grupo terrorista. Pero también yo creo, para ser también muy analíticos y tener una visión quizás un poco más objetiva, si vemos hoy a quién está sirviendo este organismo terrorista, está sirviendo claramente a los intereses de Estados Unidos. Porque vemos que sus movimientos en el Sahel están sirviendo de forma directa para atacar a los gobiernos que se están revelando contra Estados Unidos y contra Francia, por lo cual está sirviendo a los intereses de Estados Unidos y de Francia, en este caso en el Sahel. En el caso de Irán o en el caso de Siria, el atentado que hemos visto en Irán, el atentado que estamos viendo ahora también en Rusia, vemos que también es casi que un servicio de forma directa o indirecta para Estados Unidos, que es el mayor interesado en desestabilizar a estos regímenes. Por lo cual yo creo que se plantean muchas preguntas a la hora de saber a quién sirve este organismo. En el caso del Sahara, parece que Estados Unidos también está detrás, desde luego está detrás del acuerdo con Marruecos para el reconocimiento del Sahara como territorio marroquí. ¿Cree que esa mano de Estados Unidos, esta no es negra, no es por debajo de la mesa, sino claramente, abiertamente, a ustedes, cómo la digieren? Bueno, yo creo que al fin y al cabo la política no se tiene que hacer un análisis muy concreto. Al fin y al cabo todo está relacionado y es completamente entendible y comprendible que la cuestión del Sahara Occidental forma parte del panorama internacional y tiene una importancia estratégica, no solo para Estados Unidos, sino también para otras potencias, como podría ser China o Rusia, que últimamente se están acercando mucho a la posición del pueblo saharau y a la posición del Frente Polisario. Y en ese constante pulso que existe entre estas dos, entre el bando chino-ruso y Estados Unidos o el bando occidental por otro lado, se encuentra el Sahara Occidental, es conocido que Marruecos es el primer aliado de Estados Unidos, es el primer aliado de la OTAN en el norte de África, incluso podríamos decir en todo el continente de África, es uno de los más importantes. Y por otro lado tenemos al pueblo saharaui que está apoyado por Argelia, que está apoyado por Sudáfrica, que son también dos estados muy cercanos al bando chino-ruso. Por lo cual aquí también se podría traducir o se podría hacer una lectura de que la cuestión saharaui no deja de ser una pieza más en ese pulso, en ese gran pulso entre las dos grandes corrientes políticas que existen actualmente. Hay una tensión mundial con epicentro en Ucrania y también, curiosamente, en el Sahara. Y esa tensión probablemente explique la tensión interna que existe en el propio Ejecutivo español, porque, como sabemos, Yolanda Díaz en su momento era partidaria de la independencia del Sahara, ahora, sin embargo, ha rectificado y ha eliminado su proposición. Sí, es completamente indignante. O sea, estamos haciendo todo tipo de denuncias, utilizando los humildes medios que tenemos, que al fin y al cabo son las redes sociales o algún medio de comunicación, para denunciar la instrumentalización que está haciendo la izquierda hispanera de la causa saharaui. Y esto lo hemos visto y lo hemos vivido en ese gobierno del PSOE y Unidas Podemos, donde se acordó apoyar a Marrocos de forma directa y clara, violando la legalidad internacional, violando las aspiraciones del pueblo saharaui, violando lo que dictan los órganos jurídicos internacionales, violando lo que dice la Unión Africana, el gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por Unidas Podemos en aquel entonces, apoyó lo que es el plan de autonomía, que básicamente es blanquear la ocupación ilegal que está haciendo Marrocos en el Sahara Occidental. Después vino sumar con muchísimas promesas, creo que eran ocho puntos en su programa electoral, que iba a reavivar ese proceso de descolonización, que iba a presionar para que el gobierno tome esas riendas en vía de la legalidad internacional y descolonización del Sahara Occidental. Y lo que estamos viendo es completamente lo contrario. Estamos viendo que están reconociendo, porque esto es muy grave, también se ha hablado muy poco de esto, el Ministerio de Cultura, que lo tiene sumar actualmente, reconoció que el Sahara es parte de Marrocos. Y esto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. También Yolanda Díaz no ha hecho ningún tipo de declaración tras la visita de Pedro Sánchez a Marrocos, donde ratificó que seguía apoyando ese plan de autonomía de Marrocos para el Sahara, que es la ocupación. Por lo cual, han instrumentalizado esta causa para ganar votos dentro de la gente de izquierda, que es muy sensible con estas cuestiones. Pero luego, desde el poder, lo que hacen es traicionar y apuñalar al pueblo saharaui. Desde el punto de vista práctico, ha habido una marcha atrás, un giro de 280 grados absolutamente clarísimo. Y luego hay otra cosa que es inquietante y es las estrechas relaciones de Marrocos con el delito en el estrecho, en concreto con el narcotráfico. Lo vimos con el desgraciado caso de Barbate, pero es que hemos visto ya como patrulleras de la gendarmería marroquí se dedican a patrullar y a custodiar a narcotraficantes. No sé si podemos ver esa noticia, pero es indignante. No sé si eso se explica por lo que estaba en el móvil del presidente del gobierno, por ese acuerdo implícito o incluso por la mano de Estados Unidos. Pero que la patrullera de la gendarmería marroquí esté ayudando y sirviendo de servicio de seguridad de los narcotraficantes es absolutamente indignante. Yo creo que es una de las cosas más graves. Por eso es bien sabido que la relación del narcotráfico tiene una relación directa con el poder en Marruecos. Incluso la Casa Real Marroquí está involucrada en el narcotráfico, no solo hacia el norte, hacia Europa, todo el narcotráfico que entra a través de España, toda esta droga que entra a través de España y luego es distribuida en Europa, sino que también lo que va hacia el sur, porque hacia el sur va mucha droga. Y se sabe, y hay incluso también algunos casos abiertos, por lo menos estados africanos, contra personas directamente ligadas a la Casa Real Marroquí por este asunto. Lo que no sabíamos que utilizaban esta forma tan descarada las Fuerzas Armadas Marroquíes, donde la Marina Marroquí ha estado protegiendo y ayudando a estos grupos a pasar droga dentro de España. Esta noticia, tengo que decir, si la estás compartiendo en este momento, que no es una investigación periodística. Estamos hablando de un informe policial de la Guardia Civil que ha sido infiltrado por los mandos intermedios y a hartos de que sus superiores por orden del gobierno estén ocultando toda esta información. Por lo cual estamos hablando de que el gobierno español en esa alianza con Marrocos también está poniendo en peligro la vida de guardias civiles españoles para enfrentarse a esas mafias que claramente están apoyadas y protegidas e incluso custodiadas por la Marina Marroquí. Muy grave, la verdad es que información muy preocupante. Talébal y Salé, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, un placer.